Descripción del código de TCP0202 El módulo de control del motor, SM, suministra voltaje a cada inyector de combustible en los circuitos de control de alta tensión. El SM energiza cada inyector de combustible conectando a tierra el circuito de control de baja tensión del inyector de combustible. El ICIAM monitorea el estado de los circuitos de los inyectores de combustible. Cuando el SM detecta una condición en el circuito de los inyectores de combustible, se desactivan los inyectores de combustible afectados. El código de diagnóstico de problemas, DTC, se establecerá cuando el SM detecte que el circuito de control de los inyectores de combustible está abierto durante más de dos segundos. Posibles soluciones del código DTCP0202 1. Utilice una herramienta de escaneo para verificar códigos adicionales relacionados con el inyector de combustible o el cilindro. 2. Inspeccione el cableado y los conectores para detectar signos de daño, corrosión o conexiones sueltas. 3. Pruebe la resistencia del inyector de combustible para determinar si está dentro de las especificaciones. 4. Verifique el suministro de combustible al inyector, asegurando la presión y el flujo adecuados. Pasos de reparación. 1. Reemplace el inyector de combustible defectuoso del cilindro. 2. Repare o reemplace cualquier cableado o conector dañado en el circuito. 3. Reemplace el módulo de control del motor si es necesario. 4. Solucione cualquier problema del sistema de combustible que afecte el rendimiento del inyector. Posibles causas del código DTCP0202. 1. Inyector de combustible defectuoso para el cilindro. 2. Problemas de cableado o conector en el circuito del inyector de combustible. 3. Fallo del módulo de control del motor, SM. 4. Problemas de suministro de combustible al inyector. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas.